Me niego rotundamente a ser la piedra donde afilen los cuchillos los que van a la guerra, donde hay sangre de pérdida y locura por el odio. Me niego rotundamente a participar de una guerra que no tiene premio y que mi enemigo pueda cortarme y venderme en pedacitos, solo a mí. Si fuera boxeadora, mi preparador me hubiera dicho que me rindiera antes de pensar. Si fuera un producto a la venta, mi promotor me pediría que me fuera del mercado. Porque a nadie le interesa el amor en una guerra por el dinero, donde la maldad desgarra la bondad. Me niego rotundamente a jugar un papel de segundo plato, porque seré fría, insípida. Muchos optarán por tirarme a la basura, donde pertenecí siempre. ¡Mentira! Ahí me tiraron porque me quisieron, desde antes, desde antes de nacer. Libreta número uno. Primer confidente físico de mi real sentir, y con ello mi pesar. Bolsillo de sentimientos, escondite de secretos. Caja fuerte, pero siempre abierta. Pasadizo secreto de personas. Cajita de mi vida, de mis vidas. Y de tu vida también, de hoy y de mañana. Mañana y siempre. Libreta. Basto universo bidimensional de papel, donde se encierra la existencia de todos los que la rodean en la prisión inmortal de tu perversa tinta. Libreta. Maldita. Horrenda. Locura. La solución está sobre la mesa. Y la aceptamos con toda valentía en el momento. Hasta que estamos solos de nuevo, y nos convertimos en cataratas por dos meses o tres, incluso por años. Porque la pérdida la provocamos nosotros, y al verla pasar tan llena de vida, nos odiamos. Y la odiamos a ella también, por permitir que alguna vez fuéramos juntos. De cerquita, sin parameno, sin angustias. Y es cuando me aseguro que el tiempo no cura, no mata, sino que apacigua y calma. Pero no limpia, no rompe, simplemente humudece, y aguarda algún suceso mágico que nos devuelva el latido original de un amor que no es y no puede devolver. Su lengua se agritaba. Las palabras que no había dicho tomaron una forma extraña en su pecho. ¿Cuántos otoños había estado dormida? Diez, quince, tal vez más. La noche pareció devorarla. Corrió a tanta velocidad que los recuerdos parecieron desprenderse uno a uno de su cuerpo, dándole paso al olvido en su memoria. La manzana cayó y giró sus pies esperando ser tomada, y por una casualidad divina, ir a parar en sus labios indiferentes. Afinó su vista en la oscuridad de una manera tan precisa que parecía sobrehumana. Pudo ver más allá de las estructuras preestablecidas. Cruzó una puerta, y luego otra, y luego otra, y fueron tantas puertas que ya no pudo contarlas. Los colores y las sombras parecían tangibles, tanto como el dolor y el placer. Se tumbó en el piso para que las hojas masajeen su espalda, y el viento cargue con ellas haciéndolas ascender en forma de espiral. Infinita. Lleve. Siento el sonido del vidrio en la ventana. Con un buzo prestado que se siente como un hogar, y una almohada entre mis brazos, lo único que puedo hacer es pensarte. Mi cuerpo se siente diminuto en la infinidad del universo, y pienso en la profundidad de la noche. Seguro las estrellas están brillando, pero no puedo verlas. Agua cae hacia mi cuarto. Empiezo a inundarme. Algún día Goyeneche ya no me va a hacer llorar con su canto a la garúa. Hoy la nena se calmó. Hoy no me revolvió las entrañas con sus lágrimas. Nena que no te angustiaste a tiempo. Nena que no te deshidrataste lo suficiente. Hoy estás tranquila, pero lo veo en tu carita. Vas a volver a desgarrarme el pecho. Y me pregunto si algún día voy a poder descansar, o si tengo que aprender hasta cómo morir. Nena, ayúdate. Corré a los brazos de mami y pedíle a papi que te cuente alguna historia antes de dormir. Nena, disfrutá. Disfrutá antes de los gritos. Crecé, nena. Volá. Volá y salí de mi cuerpo. Volvé cuando sea fuerte. Sonreí y con tu atributo divino hacerme sentir omnipotente.